Hola queridas amigas, bienvenidas a Vasijas de Honra, cuarederas de gracia de vida. Es un placer saludarte y darte la bienvenida a este programa. Bueno, hoy nos encontramos desde nuestros estudios aquí en la Red a Devenir Internacional en Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Pero hoy tenemos un invitado sumamente especial para un tema que creo que va a ser de gran ayuda para muchas de nosotras y para muchas familias quienes en este momento se están conectando y quienes están en sintonía con el programa de hoy. Así que quiero darle la bienvenida al hermano Marcelo Vilca. Bienvenido hermano Marcelo, ¿cómo está? Gracias por la invitación y también por estar presente en este programa. Sé que es un programa bastante apreciado por el público y también es un programa muy bendecido porque ayuda a muchas personas a poder encontrar una respuesta a sus necesidades. Así que para mí es un privilegio estar presente en este programa. Bueno, ¿sabe hermano Marcelo y cada uno de ustedes quizás se estén preguntando y de qué vamos a conversar hoy? Bueno, yo les voy a confesar que este programa no es solamente para la audiencia. También me incluye a mí hermano Marcelo. Porque hoy vamos a hablar precisamente de una etapa que es especial en la crianza de nuestros hijos y es la adolescencia. Así que hoy vamos a estar conversando sobre cómo padres e hijos podemos juntos trabajar en esta etapa tan crucial de la adolescencia. Así que hoy el programa se titula Auxilio. Soy madre de un adolescente. Hermano Marcelo, ¿qué es esto de la adolescencia? ¿Y qué debemos entender por ella? Muy bien, pareciera que el término es que adolece de algo el niño que está o el joven, el que está en proceso de ser adulto, adolece de algún problema. Ese es más o menos yo el concepto que yo tenía anteriormente. Pero la palabra adolescente deriva del latín, que da a entender de que está en proceso de ser adulto. Es una etapa de transición que todos hemos pasado. Claro. En el cual se va a determinar el carácter que va a formarse y especialmente cuál va a ser en ese proceso las reacciones frente a distintos cambios. Ya sean emocionales, físicos, espirituales, sociales. Y en muchos aspectos se va a probar de que está capacitándose y terminando la madurez para poder desarrollar de manera libre el ejercicio de su voluntad para que pueda asumir las responsabilidades y también las consecuencias de lo que significa llegar a ser adulto. Ese es más o menos el concepto etimológico que yo entiendo que debe ser más o menos el que debe quedar en nosotros para ver de que estamos entrenando a nuestros hijos para que culmine la madurez que ellos deben alcanzar de manera integrada. Sabe que justamente teniendo en mente entonces esta definición, este concepto y además el propósito de esta etapa que es la preparación de nuestros hijos ya para un estado de madurez, de adultez, vemos que así como con otras etapas también de nuestros pequeños, cuando eran bebés pues tenían también sus propios retos, cuando están pequeñitos viene también con esa niñez otros desafíos, pero vemos ahora que entran precisamente en esos nuevos cambios. Ahora, ¿cómo podemos nosotros definir algunos de esos cambios? ¿Cuándo podemos empezar a percibir que nuestro niño ya está dejando de ser ese niñito para entrar entonces en la etapa de esta preparación para la adultez? El texto más utilizado para partir de un concepto bíblico es el Proverbios 22.6 que dice Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. La palabra instruir significa más o menos un entrenamiento militar, un entrenamiento que va a implicar dificultades y problemas. Claro. Entonces, ¿cómo yo puedo entrenar para que mis hijos puedan sortear las adversidades de la vida? Porque me imagino que mi padre no percibía en el tiempo en que yo viviría. Exacto. Pero nosotros no percibimos en qué tiempo nuestros hijos les van a tocar vivir. O en qué circunstancias también. O en qué circunstancias. Ahora, como dice el libro de Salmos o Proverbios de Salmos, de que en la naturaleza están las mayores enseñanzas de las cuales nosotros podemos valernos. Yo soy un lector especialmente de algo que me puede motivar a aprender algo que estaba leyendo un libro que se llama Si somos águilas o somos gallinas. Entonces, dependerá qué tipo de padres tiene uno para que uno llegue a ser águila o llegue a ser gallina. Entonces, en ese aspecto, un libro que yo leí, dice que las águilas son las aves más inteligentes para entrenar a los pichones, a los aguiluchos. Increíble. Sí, porque no está el nido en cualquier lugar. Están en los acantilados en donde no puede haber acceso absolutamente de ningún depredador para que sus hijos estén en peligro. Pero ese nido está construido sobre una roca, especialmente en los farallones. Y allí está hecho de ramas, está hecho de paja, está hecho de lana y finalmente está hecho de pluma. Entonces, cuando después de la incubación, cuando nacen los pichones, los papás tienen que turnarse entre ambos para alimentar a esos pichones. Pero no es todo el tiempo de la vida de los aguiluchos que tienen que seguir recibiendo la comida en el pico. Sino tan pronto como las alas le van creciendo las plumas, entonces la madre sabe de que va a llegar en algún momento que ellos tienen que ser independientes. Porque la vida es tan sabia en enseñar a esos animalitos para que ellos sean independientes. Y esa es una buena lección objetiva que usted trae justamente a colación para cada una de nosotras. Es decir, tan pronto cuando empezamos a ver que nuestros hijos entran en esos cambios, así como esa águila, esa mamá águila, empieza a ver, Ah, ya mi hijo ya empezó a salirse sus plumitas, sus alitas, ya dejó de ser un polluelito, está en transformación de algo más. Ella entonces también asume otra actitud. Ahora ella empieza a ser la maestra de ese pequeño para esa nueva etapa, para esos nuevos desafíos. Sí, y lo interesante de esto es que muchas veces se puede ver que la mamá no tiene sentimientos porque cuando comienza a deshacer el nido, o sea, comienza a botar las plumas, la lana, la paja, las ramas, y casi ya no queda nada. Y ese nido de confort ya no queda. Ya no hay plumitas cómodas. Ya no hay plumitas. Pero muchas mamás lo siguen teniendo a sus pichones con todas las plumas, especialmente las mamás porque son sobreprotectoras. Entonces, en vez de hacerle un bien a nuestros hijos, le estamos haciendo mal. Así que el águila o la madre águila llega a tal extremo de que ya no hay dónde dormir y tampoco ya le trae la comida. Entonces, me imagino cómo será el primer vuelo de ese águilucho que tiene que utilizar las alas que tiene, las garras que tiene o el pico que tiene. Entonces, los primeros saltos, porque yo leí varias cosas, pero el primer salto de querer volar no es nada agradable. Puede ser una caída, un choque, lo que sea. Pero no se queda en el primer intento. Seguirá intentando hasta que comienza a volar. Y sabrá también cómo cazar a su presa. Finalmente, ya no hay nido, ya no hay mamá. Esa madre ha sido tan sabia en educar a sus pichones para que ellos puedan ahora volar solos frente a la tempestad, al viento, a la lluvia, a las inclemencias del tiempo, pero que ellos también puedan aprender cómo hacer el nido para seguir el proceso de la vida. Increíble. En ese aspecto yo veo de que nosotros como padres tenemos que tomar la responsabilidad de que el entrenamiento de nuestros hijos no es solamente en la adolescencia. Ahí es donde se manifiesta qué tipo de carácter hemos formado en nuestros hijos, cómo hemos manejado en la infancia, en la niñez, en todos los aspectos para que lleguen a este momento para asumir esa responsabilidad de ejercer ese libre albedrío. Exacto. Ese es más o menos el ejemplo que nos ilustraría de manera muy precisa cuál es el deber de los padres, especialmente de la mamá, para poder entrenar a nuestros hijos adolescentes para que ellos puedan sortear estos problemas. Hermano Marcelo, ¿a partir de qué edad comenzamos a ver ciertos cambios en nuestros hijos? Es decir, ¿todos pasan al mismo tiempo por estos cambios? Hay niños que son diferentes. ¿A partir de más o menos de qué edades nosotros estamos hablando cuando ese nuevo entrenamiento para la adultez puede comenzar? La psicología moderna ha clasificado más o menos la adolescencia a partir de los 12 años hasta los 18 años. Lo han dividido y creo que tienen ciertos rangos. De la primera que es la precoz, o sea, muchos de estos problemas se pueden manifestar en niños y niñas, especialmente en las niñas porque son más tempranas las que comienzan esos cambios. Claro. Entre los 12, 13 años que sería la precoz, la intermedia que sería entre los 14 y 15 y la tardía se va a manifestar a los 17, 18 años. Así que como madre tú sabes y yo como padre sé que no todos los hijos manifiestan esos cambios de manera uniforme, sino que son factores que van a determinar no solamente el aspecto hormonal, el tipo de carácter, tantos otros factores que van a influir para que ellos puedan manifestar esos cambios. Y sabe que creo que es algo valioso mencionar esto, porque a veces los chicos o bien pueden compararse entre sí o también a veces los padres, ¿no? Cuando ven, ah, pero mira, ya el otro niño ya va creciendo más, pero el mío no está creciendo al mismo ritmo. O tal niñita ya entró en puertad, ya empezó con su ciclo y de repente mi niña no. Entonces, un poco ver que no es un patrón absoluto, sino que hay muchos factores que intervienen en esto. Y que lo que debemos de procurar, sí, por supuesto, observar el crecimiento de nuestros hijos y ayudarlos, acompañarlos durante ese crecimiento y ver que esto ocurre de una manera, digamos, normal. Cada uno, ¿verdad? Cada persona tiene también sus tiempos. Y por eso, precisamente, el rango o los rangos que se han compartido el día de hoy. Hermano Marcelo, ahí para los padres, digamos, empezamos a hablar precisamente de esa tarea que usted precisamente estaba ilustrando con esa águila majestuosa, pero con mucha sabiduría en cuanto a cómo ir encaminando a sus polluelos hacia la independencia. Ahora, nosotros como padres, no todo el tiempo contamos precisamente con esa sabiduría del águila. Algunos de nosotros podemos ser un poquito más permisivos, otros no. Pero, ¿cómo afecta nuestro modelo de crianza en el hogar para precisamente encaminar a nuestros hijos o para ayudar a nuestros hijos? ¿Cuál sería el mejor modelo a adoptar? Muy bien. Esa es una pregunta muy interesante porque, a veces, como no hay una escuela, una universidad para ser padres. Deberíamos hacer una, hermano Marcelo. Deberíamos hacerlo, aunque hay instituciones como Escuela para Padres. Hemos estado participando en varios de esos. Pero, así como se clasifica los tipos de temperamento, también se clasifica los tipos de padre en cuatro. En la Biblia hay una sabiduría, pero realmente maravillosa. Increíble. Porque, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Claro. Y Moisés, en cierta ocasión, dijo, Señor, muéstrame tu gloria. ¿Y qué es la gloria? El carácter de Dios. Claro. Ahora, cuando Adán y Eva fueron creados, eran para manifestar el carácter de Dios. Adán debería representar una parte del carácter de Dios y Eva debería representar la otra parte del carácter de Dios. Y la ley de Dios está basada en dos principios. Uno es la justicia, que implica disciplina, y el otro es la misericordia, que implica el amor. Claro. Entonces, la combinación perfecta de un padre que instruye a su hijo en disciplina, enfatizando el orden, la obediencia, la justicia, la rectitud, la verdad, la madre refleja en mayor grado cómo se debe hacer ese proceso de aplicarlo en nuestra vida. Entonces, necesitamos amor, necesitamos paciencia, necesitamos tolerancia, necesitamos varios factores que la mujer refleja en el hogar esos aspectos de la vida. La combinación perfecta de esos dos factores que es la justicia y la misericordia hace que los hogares sean equilibrados, padres equilibrados, para que puedan tener hijos triunfadores. Entonces, en ese aspecto, yo quisiera mencionar solamente en esos cuatro tipos de padres, el primer tipo es el padre militar, el padre autoritativo. Ese padre tiene alto concepto de disciplina, de normas y principios. Es disciplinario por naturaleza. Es disciplinario, ¿no? O sea, no medita, bueno, aquí lo que yo digo se cumple. Y listo. No hay nada que cuestionar. Claro. Entonces, creen que todos los chicos deben andar como soldaditos, cumpliendo todo lo que el padre dice. Pero recuerde de que no solamente debemos exigir disciplina, porque los chicos quizá no lo entienden, no están en capacidades de poder colmar esa expectativa. Los chicos necesitan paciencia, tolerancia, amor. Entonces, ese padre autoritativo, ese padre militar, es alto en concepto de disciplina, pero bajo en amor. En este caso, quizás para algunos padres piensen que esto es llevadero, sobre todo cuando el niño es pequeño. Sí. Pero vamos a ver que durante la adolescencia, se de repente cuando el niño es pequeño, y usted le dice, se sentó y punto. Porque yo le dije que se sentara. Sí, señor. Pero ya cuando llega la adolescencia, aunque el muchacho se siente, le digo, por dentro estoy parado. O incluso el chico empieza a ser más vocal. Y empezamos a ver esos tipos de conflictos. Sí. Entonces, en ese tipo de hogar, va a manifestarse, como usted acaba de decir, esos problemas. Conflictos. Sí, los chicos se van a escapar del hogar, no van a confiar en los padres. Esos problemas se van a manifestar. Lo opuesto es el padre permisivo. El padre permisivo es esos papás que tienen tanto amor, pero que no tienen normas. Correcto. Entonces, ya nos vamos al otro extremo del péndulo. Sí. Entonces, todo permitimos. El chico hace lo que quiere, puede destrozar, no hay reglas. Visita un hogar y dice, no, este chico no se puede entregar ni un libro porque lo va a destruir todo. ¿De quién dependió el formar ese concepto de respeto, de afecto, de cariño, de amor? Es de los padres. Por supuesto. Entonces, si no hay esas reglas, si solamente somos padres sentimentales, esos problemas se van a manifestar en la adolescencia. Claro. Ahora, el otro es el padre negligente, que no tiene ni norma, ni tampoco tiene amor, ni afecto. Así que esos chicos son... Se crían solos prácticamente. Papá nada más que está ahí de vez en cuando. O todo su trabajo, mamá también. Así es. Entonces, esos hogares van a tener hijos conflictivos y eso se va a manifestar en la adolescencia. Pero así como comencé el padre modelo. El padre modelo es alto en normas y principios porque, quieras o no, la vida está regida por normas y principios. En el trabajo, en el estudio, en cualquier aspecto de la vida. Si las leyes de la física, de la química, de las matemáticas, todas son normas que tenemos que respetar. Entonces, tenemos que aprender a obedecer esas normas, esas reglas para el bien de nosotros, para que haya orden, para que haya disciplina, para que haya limpieza, para muchas cosas que necesitamos en la formación del carácter del niño. Si esa disciplina está combinada alto en amor, en afecto, en cariño, para que los padres acompañen ese proceso de aprendizaje, a lo mejor ni se va a notar que el niño o la niña pasó la adolescencia. Entonces, hemos ahorrado un montón de problemas, un montón de dificultades con nuestros hijos si realmente tomamos la palabra de Dios como norma de conducta y nosotros deberíamos ser los ejemplos de demostrar ese carácter, esa palabra de Dios, esa norma, porque el Señor no solamente pide normas, Él con tanto amor nos ha mostrado por qué es importante la obediencia, por qué es importante la disciplina. Y creo que en esa etapa es algo especial porque los chicos empiezan a discernir y a decir, bueno, es que mis padres solamente hablan y no hacen lo que dicen o las letras para mí solamente. Ellos empiezan a cuestionar todo esto. Y nosotros como padres, por supuesto, no somos libres de errores porque somos personas caídas. Todos nos levantamos a veces con el pie izquierdo alguna vez y cometemos errores. Pero el hecho de que nuestros hijos puedan ver transparencia, aun cuando nos equivocamos, puede realmente crear una impresión en ellos para bien. pero es cierto eso. ¿Qué estoy modelando? Estoy modelando humildad, estoy modelando ciertas virtudes o por lo menos el intento de alcanzar cierta virtud. Creo que nuestros hijos eso lo toman muy en cuenta durante este periodo de formación. Sí, ahí vendría, me traes al pensamiento el Salmo de la familia, el Salmo 127. Si Jehová no edifica en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así es. Porque cuando tú puedes ver que tu casa está preparada para todas las pruebas, especialmente en los países donde hay huracanes, donde hay tormentas, o sea, importa que el techo esté bien, importa las ventanas, las puertas, todo importa, eso no se va a probar en tiempos de paz. Exactamente. Eso se va a probar en tiempos de crisis. En días soleados está todo normal, todas las casas están bien. Claro. Nuestros hijos de alguna manera son eso. Entonces, la falta de un clavo, la falta de un tornillo, la falta de una ventana cerrada, todas las cosas si nosotros hiciéramos como el Señor nos revela en su palabra, seríamos dichosos, seríamos felices. Mucho más fácil. Mucho más fácil. Y los adolescentes, como dijimos, no pasarían esas tormentas así con tanta dificultad porque están preparados para sortear esas adversidades. Entonces, en ese aspecto yo creo que importa que nosotros podamos definir qué nos generan conflictos y cómo podemos solucionar esos conflictos. sé que vamos a entrar justamente en esa parte, pero antes quisiera hacer una pausa porque antes de que empecemos de hablar precisamente dónde están las causas, qué es lo que causa tanto roce y dificultades en cuanto a la comunicación y a la crianza de nuestros hijos, le cuento que con nuestro equipo de producción tuvimos la oportunidad de salir por las calles de Santa Cruz a conversar tanto con jóvenes como también con algunos padres quienes están pasando o han pasado esta etapa también de la adolescencia. Y hemos hecho una pequeña compilación de algunas de las opiniones que han expresado las personas encuestadas. Y vamos a comenzar con los jóvenes. Quisimos saber a través de preguntas simples cómo se sienten ellos en esa etapa, qué es lo que más les llama la atención. si ya tenían definido qué les gustaría hacer o estaban pensando qué trabajo podían hacer y estas fueron algunas de las respuestas que recibimos. Así que le pedimos a nuestro señor director que nos deje escuchar las opiniones de algunos de los jóvenes de Santa Cruz. ¿Cómo es la relación con tus padres? Es buena, es bien, sí, me encanta la relación. Sí, conversa conmigo, lo que más me gusta es que me dan muchos consejos, me motivan cuando algo me sale mal, así que es buena, me gusta. ¿Y has pensado qué te gustaría estudiar o a qué te dedicarías en un futuro? Sí, me encantaría ser veterinaria, me encantaría ser veterinaria. A ver, ¿cuántos años tienes? Bueno, tengo 18 años, no me gusta salir, eso sí, no me gusta salir más, pero en casa con mis padres, nada más. ¿Cómo es la relación con tus padres? Súper bien, tenemos buena comunicación, le cuento todas mis cosas y yo me entiende en todo. Qué bueno. A ver, ¿has tenido idea o estado pensando a qué te gustaría dedicarte en un futuro, qué estudiar? gastronomía, gastronomía, estoy en este de gastronomía, me falta estudiar eso, dos años más y después agarrar la carrera de administración. Bueno, muchas gracias y mucho éxito. Gracias. A ver, ¿cuáles son sus edades? 16. 18. 18, muy bien. ¿Y qué es lo que más le gusta de las edades que tiene? Tener 16, 18, estar en ese grupo adolescente. Que puedes ampliar tu perspectiva y ya que tienes más tiempo para ver hacia el futuro pero se varía eso. La forma de organizarse de uno, qué podemos hacer, qué vamos a hacer, ver hacia adelante siempre. ¿Alguno de ustedes ya tiene planes de qué quiere estudiar o de a qué se va a dedicar en el futuro? Con exactitud todavía no, pero tengo ya como idea como por ejemplo que voy a salir cuando salga de las colegios en buscar una carrera como ingeniería. Mi idea para el futuro es un emprendimiento, un negocio que voy a hacer. Qué bueno. ¿Y cómo es la comunicación con sus padres? ¿Creen que es una comunicación fluida? Bueno, se podría decir que relativamente sí. Ok. ¿Y cómo es tu comunicación con tus padres? Igual, hablo con ellos desde en cuando. Pero sí, hablo con ellos. Siempre nos comunicamos porque me preguntan cómo estás y yo también igual les pregunto. A veces los voy a visitar igual. Bueno, muchas gracias. Bueno, y tuvimos algunas de las opiniones que compartieron algunos de los jóvenes. Algunos de ellos vemos que tenían ya una idea más o menos de qué querían ser. Algunos dicen yo quiero ser veterinario, yo quiero ser esto. Está en ese proceso de tratar de descubrir qué puedo hacer en el futuro. Vemos que también algunos manifestaban que sí tenían una buena comunicación en casa, mientras que a otros les gustaría que la situación mejorara en ese aspecto. Entonces, hermano Marcelo, como padres entendemos que en definitiva es una situación a veces que genera conflicto. Por eso mismo, porque nuestros hijos empiezan entonces a desarrollar ya su propio carácter, tratan también de adquirir cierto nivel de independencia, tratan de acertarse en la vida. Entonces, esto puede causar algunos roces o problemas en la comunicación, etc. ¿Qué considera usted que serían algunas de las áreas de mayor conflicto para los padres con hijos adolescentes? Las estadísticas dicen de que 60% de los adolescentes van a pasar con conflictos menores, pero no van a ser tan marcadas. Muy bien. Y hay un 40%. De esos, el 20% van a tener conflictos pero que no van a ser permanentes, sino que van a ser esporádicos pero se van a manifestar esos problemas. Nos queda el 20%. Esos sí van a tener problemas muy serios. Más difíciles. Más difíciles de gestionar porque no han tenido el entrenamiento suficiente para que cuando enfrenten esos cambios ellos sepan qué hacer. entonces siendo parte del directorio de un hogar de niños teníamos ahí como 60, 70 niños que eran casi completamente huérfanos yo tuve una experiencia con esos padres sustitutos cómo se puede aplicar algo que es tan importante en la vida entrenarlos de acuerdo a la etapa que ellos están viviendo. entonces para mí tener en casa a uno de esos niños era una satisfacción porque a la hora a las 5 de la mañana ya estaban de pie vestidos y tío Marcelo bueno ya estamos listos para el culto y después ahora en el desayuno te puedo ayudar ¿qué tengo que hacer? ¿no? y las ropitas bien dobladitas en su lugar la ropa sucia igual entonces era realmente una satisfacción de tener porque esos niños ya no tenían problemas que yo estaba lidiando con los hijos entonces ahí me di cuenta de que nosotros cuando dejamos pasar esos aspectos que generan conflictos no las afrontamos entonces eso se va a manifestar en la adolescencia marcadamente ¿cuáles son esos aspectos que nos generan esos conflictos? hoy día por ejemplo las redes sociales es un conflicto es cierto y muchos padres y nosotros no estuvimos tan expuestos a eso muchos de nosotros sobre todo en esa misma etapa de crecimiento de nuestros hijos digamos yo el whatsapp que tenía era un papelito que me pasaban con un mensaje debajo del pupitre sí eso era pero y también había cierta regulación el teléfono es hasta tal hora esto es para tal hora pero hoy día a través de la explosión precisamente de las comunicaciones que han traído beneficios pero que si no son manejadas adecuadamente pueden generar conflictos en el hogar están generando conflictos porque los papás no sabemos quiénes son los contactos de nuestros hijos qué información están recibiendo con quiénes están porque no hay nada secreto ahora en las redes sociales ni en facebook en cualquiera de las redes sociales por supuesto todas las fotos que subas todas las imágenes o aún lo que digas están siendo grabadas entonces ese es un aspecto que los padres debieran gestionar con sus hijos especialmente especialmente aquellos que están recién entrando en esa etapa para que los patrones de acceso a ese dispositivo los papás puedan tener que hayan claves o que hayan horarios en los cuales ellos pueden tener acceso ahora que hay las clases a través de las redes sociales los estudios pero cómo enseñarlos a manejar sabiamente con prudencia que nosotros no estemos por decir descolgados de este asunto ese es un aspecto que genera conflictos entonces es bueno que tengamos la sabiduría suficiente cómo vamos a manejar las redes sociales otro aspecto que sabe que quisiera agregar algo acá hermano Marcelo si me permite a veces hay padres que dicen pero yo no sé de eso yo no manejo eso mi hijo el que lo hace y yo no sé ellos están muy adelante de nosotros y la cosa es que los tiempos que estamos viviendo requieren que nosotros como padres como mamá yo no diga yo de eso no sé yo tengo que aprender y si tengo que aprender con mi hijo lo aprendo así es y además puede ser de ventaja para mí en otras áreas entonces no tener miedo a la tecnología sino más bien ver cómo usarla de una manera eficiente y por supuesto no tener una actitud de decir no yo con eso no tengo nada que ver porque la marea puede llegarnos si el mayor problema quizás sea que los padres lo dejan suelto a los hijos para que vean lo que quieran ellos y si nosotros no supervisamos no estamos conscientes es verdad que a los 17 18 años ya tendrán más o menos una independencia pero y un criterio sí porque cuántos problemas han habido trata de personas pornografía músicas que no son nada recomendables ahora hay música que es pornográfica totalmente es una pornografía auditiva una pornografía auditiva si nosotros no tenemos control en eso estamos generando problemas en la mente de nuestros hijos ellos son los que van a formar esos valores o principios mal o bien en la mente de nuestros hijos el otro aspecto es el hiper consumismo porque las redes sociales venden todo y todo todo lo que vemos queremos así es entonces los chicos uniformemente quieren vestirse como en un programa infantil juvenil o en la música tal el tipo de zapato el tipo de ropa o los accesorios electrónicos que tenemos casi ya nadie quiere un celular tras que llega al otro y entonces ahí tenemos conflictos y los padres están en conflicto van a satisfacer todo o tenemos que razonar con ellos cuánto es nuestra economía en qué horarios está permitido ver en qué momento ellos pueden tener libre acceso todas esas cosas son importantes en el aspecto del consumo sabe que aquí también quisiera agregar algo para algunos padres cuando tienen sus hijos y es algo que por supuesto como vemos la etapa de la adolescencia es aquella que sigue a la etapa de niñez donde colocamos ese basamento ese fundamento para el desarrollo del carácter de nuestros hijos pero hay padres que de repente dicen yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo pase yo quiero que mi hijo tenga todo y a veces ese todo incluye cosas que no son necesariamente buenas para él o que no son apropiadas para la edad o para la madurez de ese niño para que le saque el mejor provecho posible entonces en nuestro deseo nuestro anhelo en ese amor que a veces sentimos pero un amor que nos ha guiado de la manera más apropiada colmamos de todo a los niños y ellos creen que tienen el derecho además y que los padres tienen el deber de que ya no es solamente que debe proveerme una ropa adecuada o que me cubra o que sea apropiada sino no tiene que ser de tal marca si no me lo compro yo estamos en conflicto estamos en conflicto y es un berrinche o no le hablo a mi mamá o no le hablo a mi papá y esos son patrones que se establecen desde bien temprano y es cierto causan mucho conflicto y la cosa es que este tipo de actitud más adelante ya condiciona a nuestros hijos y va a causar conflictos no solamente cuando esté en casa cuando deje el hogar y forma el suyo va también a cargar conflictos el otro aspecto que me gustaría mencionar es porque tenemos salidas tan conflictivas con nuestros hijos porque mucho depende del tipo de temperamento que nuestros hijos tengan y debiéramos estudiarlo porque si para conducir un carro se pasa yo que sé dos tres meses de clase y un examen recién puedes conducir imagínate para poder conducir un hogar una familia y la vida de nuestros hijos necesitamos mayor información al respecto entonces ¿cuáles son esas salidas conflictivas? cuando nosotros tenemos una confrontación lo dejamos allí y no resolvemos no abordamos porque tenemos miedo porque no hay normas para cuando salgan a qué hora tienen que llegar a qué hora tienen que dormir a qué hora tienen que apagarse las luces ¿verdad? no hay una estructura no hay entonces siempre van a ser esas salidas conflictivas porque aparentemente hemos hecho la paz pero es una paz barata porque el problema va a seguir aumentando entonces como alguien dice hay que tomar el toro por las astas significa de que debemos sentarnos con nuestros hijos para que esas salidas sean salidas saludables que ellos entiendan de que hay un horario para dormir de que hay un horario para poder estar en el desayuno hay un horario para estudiar entonces esas normas van a formar un carácter que van a respetar porque esos aspectos que hemos enfatizado en la vida de nuestros hijos en la vida profesional cuando sean padres cuando sean ciudadanos cuando sean autoridad van a tener una disciplina una formación de un carácter firme que va a traer tantas bendiciones no solo para nosotros sino para ellos y entonces será una alegría que nuestros hijos para la sociedad para la sociedad será una bendición exacto bueno habría muchas entre los cuales me gustaría mencionar por ejemplo el mal uso del tiempo libre ahora quizá en la cuarentena un poco está restringida eso claro pero ¿dónde están los chicos? exacto en las salas de juegos electrónicos están en las canchas en las plazas en los salones o sea ¿cómo usan nuestros hijos el tiempo libre? para su edad para lo que tiene sus aptitudes su capacidad los padres deberíamos estar atentos para que no hayan espacios ociosos pero que también se hayan tiempos recreativos que ellos puedan usar con familia con los amigos pero que seamos nosotros responsables ¿sabe que en ese caso yo puedo acotar que creo que mis padres fueron bastante sabios en primer lugar porque no teníamos mucho tiempo de ocio es decir teníamos recreación pero no estábamos ociosas es decir eran las clases era la tarea era la actividad que teníamos que hacer era responsabilidad en el hogar y la forma en la cual mis padres creo que ganaron la ventaja porque esto no solamente me ayudó cuando yo tenía 14 años o 13 años o 15 pero incluso ya en los años yo estaba ya salida de universidad la forma en que ellos se relacionaban con nosotros era que tenían el tiempo dedicaban tiempo a nosotros se interesaban por lo que estaban haciendo y no era fácil o sea mis padres ambos médicos y mi papá salía de una guardia llegaba a la casa y lo primero que decía era y los cuadernos y la tarea yo pero papá no como es posible y lo revisaban veían con quien estábamos con quien no mi mamá también tenía una comunicación muy buena con las madres de mis compañeras y les digo hoy día nosotros mantenemos el contacto yo mantengo contacto con amigas de más de 30 años y tenemos un respeto y un cariño por esas madres porque las sentimos también como también nuestras madres y van a salir muy bien a donde van a comer helado muy bien yo las llevo y la mamá de mi amiguita nos pasaba recogiendo y así o sea los padres estaban involucrados en ese proceso sabían donde estábamos con quien estábamos a que hora íbamos y a que hora regresábamos pero hoy día parece que ese mismo ausentismo que vemos en muchos hogares y quiero acatar o sea yo vengo de un hogar donde ambos padres trabajaban pero se hacía el esfuerzo para estar allí y eso marca la diferencia definitivamente yo sí creo que la marca ahora ese ausentismo que vemos tanto de madre padre crea un vacío en el cual los hijos pues se crean sin ningún tipo de restricción entonces tampoco sabemos con quien ando no me vienen a buscar quien quien te viene a buscar es que vamos a hacer tarea donde cuando entonces una vez decía con mi esposo estábamos hablando algo parecido de esto con otros amigos y decía a veces tenemos más cuidado de que no nos roben el auto a que no nos roben nuestros hijos los peligros que están afuera porque así como hay personas de bien y hay personas que tienen valores igual que nuestras familias no debemos tampoco ser ciegos a los peligros justamente que corren nuestros hijos así que definitivamente este es un área que creo que como padres también debemos ver cómo pasa en el tiempo nuestros hijos y con quién sí bueno tantos tantos aspectos podríamos seguir analizando pero el tiempo corre por supuesto entonces quizá yo destacaría dos aspectos más uno cómo podemos gestionar la ira de nuestros hijos porque imagínate los chiquitos ahora hacen berrinche y a veces las mamás o los papás están bailando alrededor de ellos exacto y otra vez decimos si no hay disciplina los niños no van a tener límite no pero debemos pegarles así con ira no no entonces cómo es el señor con nosotros él disciplina tan amorosamente cuando nosotros porque todo lo que sembramos vamos a cosechar y los chicos tienen que aprender las consecuencias de esa rabieta de esa ira a dónde van a llevarles y ellos mejor se lo aprenden de manera sencilla de manera pacífica de que esos berrinches no van a conseguir nada de nosotros exacto pero si lo vamos a complacer entonces les estamos enseñando que con berrinche porque será ahora por una golosina por algún programita pero eso va a ir aumentando después será una bicicleta después será un carro y después será como Sansón compendiendo a Dalila compendiendo a Dalila y eso va a ser catastrófico claro entonces la ira y las emociones porque podemos incluir aquí las emociones deben ser gestionadas sabiamente que cada quien tiene que ser responsable de sus conductas emocionales porque eso es algo que en todo tiempo se va a manifestar en nuestros hijos si no lo encaramos sabiamente si no lo gestionamos sabiamente y finalmente el aspecto de hogares separados o sea es algo bastante común hoy día el divorcio hoy día ha tocado tantas puertas o hogares disfuncionales como creen que van a tener hijos en la adolescencia equilibradas eso es casi pedir como decimos peras a olmos es un reto bien difícil es un reto muy difícil entonces Dios es misericordioso como del hogar de niños que le hablé y nosotros podemos ser una bendición para acoger a esos adolescentes que son amigos de nuestros hijos adolescentes para que en vez de estar en otros lugares nosotros seamos los auspiciadores para que ellos se alleguen y sepamos con quienes están andando y que tipo de temperamentos tienen para que hogares disfuncionales especialmente las mamás son los que van a asumir ese reto de ser papá y mamá aunque tengan deficiencias porque la figura paterna es determinante para la parte de la disciplina así como el amor es determinante para apreciar el amor entonces creo que por la misericordia de Dios nosotros podemos esperar que nuestros hijos van a superar esas dificultades o los hijos de padres separados o hogares disfuncionales van a encontrar pero muchas veces son tan dolorosas para pasar esta etapa habría muchas cosas pero son aspectos que debemos tomar para que podamos gestionar los conflictos de manera sabia y prudente ahora dentro de todo este marco porque ya hemos visto que estas son situaciones que con las cuales nos identificamos todos los hogares creo yo ahora que consejos bíblicos nos puede ofrecer para los padres que están precisamente en esta tarea de instruir a sus hijos durante la adolescencia para ir concluyendo cuando dice instruir al niño debemos comenzar cuanto antes y como dice la una de las escritoras inspiradas autora de hogar cristiano conducción del niño la educación de un niño comienza 20 años antes que el niño nazca la educación de la madre determinará la educación de ese niño que posteriormente será adolescente pero si no hay norma bíblica porque hoy día nosotros vivimos en una era que está proclamándose socialmente de que la paternidad es algo detestable el patriarcado como dicen eso es arcaico hoy la maternidad o la la matriarcada es la que está de moda que implica que hoy no hay normas no hay principios no hay valores vivimos en una sociedad que realmente están patas arriba y que desafía cualquier valor que sea noble exactamente entonces en esa condición nosotros no tenemos un norte seguro no hay un norte seguro porque con qué base vamos a educar a nuestros hijos claro si no hay la palabra de Dios como dice Salmo 127 si Jehová no edifica ese hogar si no está fundamentado en la roca como dice Mateo 7 23 24 se va a caer cuando se va a probar en la adolescencia se va a probar porque ahí es donde el alcohol la droga la prostitución vida sexual anticipada matrimonios forzados tantas cosas que van a ocurrir porque los padres no hemos edificado con los principios y valores de la Biblia a fin de que ellos puedan sobreponerse en estas dificultades y adversidades entonces cuando Moisés dice en el libro de Deuteronomios capítulo 6 estas palabras que yo te hablo a través de Moisés Dios dice las repetirás a tus hijos al acostarte al levantarte estando en la ciudad estando en el campo en todo momento las escribirás en la puerta de tu casa en los linteles de tu puerta en los postes de tu casa al levantarte al acostarte y entonces si nosotros edificamos seremos bienaventurados así como Salmo 127 dice herencia de Jehová son los hijos y son como aljavas en las manos del valiente esos hijos entonces un día podremos decir cuando el Señor venga y aquí nuestros hijos nos hemos preparado estamos aquí para recibir al Rey de Gloria de lo contrario cuando el Señor nos diga y dónde están los hijos que te di cuál va a ser la respuesta habrá algo que valió la pena haber abandonado a nuestros hijos por tener una casa por tener una profesión por tener un placer por tener algo nada nada puede ser de mayor estima que nuestros hijos porque nosotros los padres somos capaces de dar la vida por nuestros hijos así es entonces en la medida así como el Señor ha puesto ese amor en nuestro corazón debemos nosotros fundamentar el carácter de nuestros hijos desde pequeño porque son los cimientos los pilares iremos construyendo de a poco para que el techo se termine y podamos decir la casa está preparada para pasar cualquier tormenta cualquier adversidad y ese no es un trabajo cualquiera es un trabajo de dedicación de entrega es un trabajo de abnegación que nuestros hijos puedan llegar a ser esos hombres de bien para la sociedad una bendición para la iglesia donde ellos asistan y también buenas personas para con los amigos y en la vida social que seguramente nosotros tendremos que sería más o menos el aspecto más importante que hoy la sociedad está negando la palabra de Dios hoy día en los colegios están prohibidos leer la Biblia o no están no se toma en cuenta aún en las escuelas cristianas muy pocos enfatiz pero a dónde se quiere meter la Biblia a las cárceles a las cárceles cuando yo escucho pero es tan irónico ¿no? exacto debieran ser en las escuelas en los colegios en las iglesias la norma de vida la palabra de Dios a fin de que tengamos una sociedad consistente así es bueno ¿sabe qué hermano Marcelo? vamos a pasar a nuestro segmento de preguntas y respuestas porque hemos tenido dentro de nuestro grupo de vacías de honra varias preguntas que han surgido sobre este tema de la adolescencia pero antes vamos entonces a pasar a ver un video que también hemos hecho a través de encuestas a personas a padres aquí de la ciudad de Santa Cruz quienes también quieren un poco aportar su experiencia compartir un poco su experiencia cómo ha sido el criar hijos adolescentes si ha sido una gestión fácil qué retos han tenido y también compartir con nosotros cuáles son algunos de los temores que tienen padres de adolescentes entonces le vamos a pedir a nuestro señor director que nos ayude con este video y luego seguimos con sus preguntas y respuestas aquí en Vasija de Honra hola buenas tardes ¿tiene hijos? sí señora tengo hijos ¿y sus hijos ya han pasado por la etapa de la adolescencia? sí ha pasado de todo son mayores ya ahora como papá ¿qué cambios notó en sus hijos cuando entraban en este periodo de sus vidas? bueno todo el cambio que tienen todos los adolescentes pues tienen rebeldía tienen tratan de no hacer caso de dominar al mundo que ellos lo saben todo esa es la etapa más difícil de la adolescencia para lo que es gobernar a los hijos ahora como padre ¿cuál cree usted que es la preocupación más importante para los padres sobre sus hijos en esta etapa? darle una buena educación y darle tratar de darle una profesión que es lo que pueden heredar y le va a servir para toda su vida muchas gracias hola buenas tardes ¿tienes hijos? uno ahora usted como mamá ¿cuál cree que es la preocupación más grande de los padres con hijos que están en la adolescencia? la droga la bodachera y sobre todo la droga yo creo y las malas amistades gracias buenas tardes ¿tienes hijos? si tengo muy bien ¿algunos de ellos han pasado por la edad de la adolescencia? todos han pasado por la edad de la adolescencia ¿y como padre ¿pudo usted notar algunos cambios en la conducta o en el pensamiento de sus hijos durante esa etapa? yo creo que todo niño cuando llega a la edad de la pubertad ya empieza a explorar su mismo cuerpo ya empieza a cambiar su mente sus actitudes y demás ¿no? y es lo normal en cada adolescente en esa edad de la pubertad desde los 10 hasta los 14 años muy bien y usted como padre ¿cuál cree que es una de las preocupaciones o las preocupaciones que tienen los padres de hijos en la adolescencia? en mi caso por ejemplo yo siempre he sido papá domingo ya me refiero que casi no he estado con mis hijos más que lo he visto los fines de semana porque he estado separada de la madre o de la madre ya pero en todo ese momento que estaban conmigo siempre los he visto contentos felices juguetones etcétera ¿no? muy bien bueno muchísimas gracias por participar hola buenas tardes ¿tiene hijos? si y algunos de ellos ya han pasado o están pasando por la adolescencia si ya tengo dos que han pasado ya ahora como padre ¿pudo notar algunos cambios en la conducta o en el comportamiento en la forma de ser de sus hijos durante esos años de adolescencia? siempre todos los niños sufren un cambio en la adolescencia a partir de los 14 años empiezan a tener otras tendencias ya ¿no? es ahí cuando uno tiene que estar para apoyarlos y no tomen otros caminos ¿qué cree usted que es la preocupación más grande de un padre con hijos adolescentes? hombre la preocupación es de que sean buenos tengan buenos principios eso que hay inculcarles desde pequeño ya eso se va viendo son etapas que van pasando y al final yo gracias a Dios he sido premiado con mis dos hijos que tengo los mayores tiene uno 19 el otro tiene 17 son los niños más sanos que puedo decir que tengo y son buenos niños que bueno bueno muchísimas gracias bueno allí teníamos entonces algunas de las opiniones de los padres algunos temen precisamente drogadicción o malas compañías y cierto que creo que cada uno de nosotros podemos identificarnos con ese sentir porque queremos lo mejor para nuestros hijos ahora hermano Marcelo llegamos al momento de preguntas y respuestas y damos gracias a cada una de ustedes quienes se han comunicado a través de los diferentes grupos de vasijas de honra tanto en facebook en también whatsapp y telegram para hacer sus preguntas y dice así la primera ¿cómo manejar la apatía espiritual que manifiesten algunos adolescentes? muy bien es una pregunta muy interesante porque en la adolescencia es cuando se manifiesta marcadamente esa apatía espiritual y no es sin razón hay una causa ¿y cuál es la causa? la causa es si hay algo que no te gusta si no le hemos hecho gustar la vida cristiana porque ¿quiénes son los ejemplos? somos los papás pero recuerde de que tanta influencia tiene el mundo tantos medios tiene el mundo que prácticamente escuchar la voz de los padres en esa etapa es tan difusa claro entonces nosotros no tenemos que gestionar ese aspecto como sin esperanza ahí va a ser la fe que debemos desarrollar nosotros porque si es herencia de Jehová ¿quién tiene más influencia en nuestros hijos las redes sociales la televisión o la voz de Dios? debería ser la voz de Dios y para que la voz de Dios sea la que influye en esa apatía espiritual yo debo estar de rodillas pidiendo al Señor para que el Espíritu Santo obre en mi hijo ese cambio y que quizá yo quiero tenerlo ya mi hijo fervoroso entregado como quisiera que sea un adulto pero eso es un proceso de la vida y yo también necesito aprender paciencia y tener fe y esperanza que el Señor va a concluir el trabajo que ha comenzado así que no nos desesperemos y no estemos peleando nosotros con nuestro hijo por esa circunstancia sino que más bien hagamos que la pelea sea del Señor entonces podemos dormir con paz y tranquilidad y en algún momento ese hijo usted va a ver de que el milagro va a ocurrir y ese hijo va a ser formado de acuerdo a la medida que el Señor permita con su espíritu hacer ese cambio de ese cambio trascendental en la vida espiritual de nuestros hijos y que tiene que pasar cada persona por ello otra cosa que yo noto es que también en trabajar con jóvenes es que ya los jóvenes empiezan a cuestionar es decir si antes aceptaban todo lo que se les decía ahora quieren saber el por qué dónde está la raíz de ciertas cosas y las preguntas a veces que hacen como padres debemos también ser estudiantes diligentes de las escrituras para poder dar respuesta a nuestros hijos cuando tienen ciertas inquietudes cuando el padre no puede dar respuesta sino sencillamente dice bueno porque es así el chico entonces se cierra pero dice bueno entonces esto no tiene sentido seguir el muchacho y trabajando con jóvenes vemos eso cuando el joven se le da la oportunidad de indagar de descubriñar él empieza a brillar también y empieza a notar interés así que bueno como padres y también aquellos quienes están bajo la tutela o la responsabilidad de guiar jóvenes en esta etapa es importante la oración la intercesión y el dar respuestas que son bíblicas a nuestros hijos muy bien y también incluirlos dentro del proceso del culto dentro del culto familiar que ellos también formen parte de todo esto vamos con nuestra última pregunta del día de hoy ¿cómo hablarles de sexualidad a los adolescentes sin caer en algo que sea incómodo para ellos ni tampoco llenarles la cabeza de cosas que de repente lleven más a la morbosidad entonces ¿cómo manejar un límite de una educación sexual que sea equilibrada para los padres que oriente de una manera adecuada a los niños o a sus hijos adolescentes ¿cómo hacer esta charla? Yo escuché varias veces ese tema abordar y recuerdo que un pastor dijo de que no debiéramos adelantarnos ni atrasarnos ¿cómo los chicos manifiestan ese interés y acompañar y en la medida que ellos van despertando nosotros podamos acompañar que la sexualidad es parte de nuestra vida o sea no es raro ser mujer no es raro ser hombre y entonces que estén felices con esa identidad y nosotros eso lo vamos a marcar desde la manera como vestimos desde la manera que somos nosotros felices la mamá feliz con ser madre yo como papá soy feliz porque soy varón y entonces nuestros hijos tienen que tener identidad sexual de la manera como visten de la manera como hablan que son propio de los varones que son propio de las mujeres y en algún momento tenemos que también abordar el aspecto de los cambios hormonales de los cambios físicos que se van a presentar y esa es tarea de las mamás hablar con las hijas porque es propio de ellos y los varones que son los papás hablaremos con nuestros hijos que realmente la sexualidad es algo precioso como un regalo de Dios porque precisamente somos el complemento de uno para el otro de manifestar el carácter de Dios entonces los chicos adolescentes tienen que ser felices con esa identidad propia de los varones en todas sus actividades en todo lo que pueden hacer y finalmente si ellos quieren la parte sexual hoy día las redes sociales están inundadas más de esa información barata pero que nosotros debemos enseñarles a ser responsables con esa identidad sexual en los conceptos de la palabra y es importante que lo mencione porque para algunos padres la incomodidad un poco es para ellos el querer hablar de estos temas y piensan que bueno hoy en día todo se sabe pero ¿qué es lo que se sabe? ¿bajo qué parámetros? ¿qué información es lo que están manejando? ¿qué tipo de información está filtrando usted? sí es entonces como padres debemos estar interesados en ese tipo de información porque esto va va a marcar en gran medida cómo se van a desenvolver nuestros hijos qué identidad ellos perciben de sí mismos cómo se van a relacionar con el sexo opuesto entonces tenemos que interesarnos definitivamente en esto eso lo hemos visto en las iglesias que es más fácil manejarlo porque tenemos jóvenes adolescentes que están en ese proceso el medio social en la que nos manejamos porque si salen de ese círculo solo el Señor sabe dónde andarán nuestros hijos entonces en ese aspecto es importante que creamos ese ambiente social espiritual para que ellos puedan crecer con seguridad en esa identidad sexual y que también yo sé que hay padres que por ejemplo se preocupan porque tienen temor también de una iniciación temprana en cuanto a la sexualidad y por eso es importante hablar con los hijos abordar sobre estas cosas para que ellos también puedan ver las futuras consecuencias o no de caer en una iniciación temprana así que bueno como padres tenemos ese desafío que les ha parecido el programa de hoy yo realmente yo dije yo soy la primera que voy a decir auxilio porque soy madre de dos adolescentes que de repente lo han visto ya en cámara mis hijos dos adolescentes y una que está entrando está en esa pre adolescencia y que por supuesto también tienen cambio pero dentro de todo quisiera despedir este programa haciendo un llamado a ver más allá de esta etapa a nuestros hijos por supuesto tenemos que batallar estar con ellos acompañarlos como en cada una de las etapas de su vida pero el propósito de Dios más allá el Señor dice que nuestros hijos van a ser como saetas como flechas en manos de valientes y algún día esas manos valientes de usted como mamá usted como papá va a tener que agarrar el arco y lanzarlo y lanzarlo sí donde caiga esa flecha donde vaya su hijo tiene que marcar la diferencia y ese es el trabajo ese es el desafío que tenemos como madres de adolescentes yo pienso que en en Juan en segunda de Juan hay un versículo muy hermoso y que dice me he gozado de saber en que tus hijos caminan en la verdad amén entonces que este sea nuestro llamado no solamente esta etapa de adolescencia que va a pasar sino que fundamento que basamento estamos utilizando para la crianza para el desarrollo de nuestros hijos para el desarrollo de su carácter para que al momento que esas flechas salgan de la casa causen un impacto para bien en un mundo que perece ahí está nuestro reto ahora estamos solos en eso no no estamos Dios está con nosotros su palabra está con nosotros y debemos además fortificarnos como familias ayudarnos dentro de la comunidad de la fe para que podamos sostener y mantener estos principios ante toda María bueno hemos llegado al final de este programa y esperamos que haya sido de ayuda de motivación para cada uno de ustedes queremos invitarlas a un próximo programa de vasijas de honra donde vamos a seguir explorando temas para crecer en todas las áreas de nuestra vida así que te animas a seguir aprendiendo con nosotras bueno te esperamos entonces un próximo programa y recuerda has sido llamada para ser una coheredera de gracia de vida Dios te bendiga y y y y y y y y y Gracias por ver el video